al maestro, es maestro? que materia da maestro? ingles? a ver quien quiere aprender a hablar ingles? mira la soltera weo, dice que la primera palabra te voy a enseñar a decir oh yes! oh yes! a ver dame chancita mi hijita agarra aire, es que no te escuche, como dice? esa ya se la sabe, luego luego, es que mira, una mamá soltera, levanta la mano, una mamá soltera mira, vean que diferencia la sonrisa de la soltera a la casada encabronada, ya eres abogado sin pedo, no Simón, va a haber after ahorita y que onda que andan haciendo? usted amiga soltera casada, divorciada viva y dejada arrastrada casada ya encontré terreno, dije yo, pero valió cuenta, esta casada la señora ya estaba ocupado, ni modo, yo se que no se puede obtener todo en esta vida pero me avisa señora, voy a estar pendiente de su facebook al maestro, es maestro? que materia da maestro? ingles? a ver, quien quiere aprender a hablar ingles? mira la soltera huevo, dice que la primera palabra te voy a enseñar a decir oh yes! oh yes! a ver, dame chancita mi hijita, agarra aire es que no te escuche, como dice? dime, dime, dime ese yo me desee ah, ese ya se la sabe, ahora que aprende a decir no stop, give me more llame es su esposo ah, con razón, salió tantas chapulinas ahorita son esposos ándale mi hijita, no lo hubieras traído mi hijita va a salir a divorciada este trago pinche tóxico de vera o sea, y porque están festejando al día las mamás ahí está voy a trabajar, voy a trabajar, quítense éjala que disfrute su día retírate por favor retírate por favor que? me la estas viendo? ah, desde aquí se ve? pinche así se ve pero de lejos me voy acercándome, mira el babo me dicen el babocho a ver señora se rio bien a gusto usted vio el vio del babo hasta se ha ocurrido no, no, no de veras es que es que me da miedo trabajar en eventos de puras mamás porque las mujeres sinceramente son cabronas les encanta el desmadre si o no? a ver, quienes son mas así mas escandalosos los hombres o las mujeres? las mujeres ahi esta mira, ya lo dijo la señora amiga quienes son mas escandalosos los hombres o las mujeres? yo su nombre? Guadalupe Guadalupe le puedo decir lupita? soltera, casada, divorciada viuda como? dos veces ¿dónde es el viuda? pero no quiere pero no quiere ojo pues mira viuda ¿cuantos años es viuda? dos veces no, cuantos años no, cuantos años ay mi hijito para ya no cuento yo ya no cuento me llamo si te vayas te quita en la venda no, cuantos años y con un poco en el cielo más me enloquecer en la venda con un solar la venda Oye, yo diré que se iba a quitar a la señora. Dale, date, date. Pásame, pásame dos insulinas, por favor. Lijita, vas ganando, eh. Vas ganando. Lupita, vas ganando. Apúntame, Lupita, cinco veces para el premio de la tele, a ver si se la saca. ¿Si se la saca, Lupita? La tele, la tele. A la Lupita, mira, está con medio chichu fuera. ¿Qué pasó? ¿Colosa? ¿Verdad? ¿Celupen? ¿Celupen de veras anda con top? Mijitas, si de repente le pongo más atención a Lupita, no se pongan celosas, pero ¿qué? ¿Los terrenos son terrenos? ¿Sí o no, Lupita? Perfecto, me agrada. Me agrada que participe, Lupita. Me agrada que participe, pero no pasa nada. Ay, se parece a la otra persona que estaba ahí, pero con más pelo. Amiga, ¿buscas a alguien? ¿Eres maestra organizadora? Entonces, siéntese, le chingaran, pues. Ay, anda, pero ¿ha visto, madre? Ay, 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 ay. Es que mira, como hay poquitas, les digo, oigan, ustedes que son menos, les voy a agarrar seis panes de allá para acá. Bueno, ¿verdad, amiguita? ¿Ven, chinga? ¿Deberías de haberte tomado una pastilla sopa la ansiedad antes? Pues sí. ¿Qué pasó? ¿A quién le hablan, amiga? Amiga de amarillo. ¿A quién le hablas? ¿A quién? ¿Quizia? 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 ¿Aquí está? Aquí te estamos, te estamos buscando y busquen. Ya has mandado WhatsApp, amiguita, no traes algo. No, soltera, ¿verdad? Me di cuenta también por el talón partido. ¡Es broma! ¡Es broma! Ni siquiera te vi el talón. Te vi los ojos, la mirada. Oye, ahorita que estaba viendo las muchachas que se ponen pestañas, ¿verás cómo me caen gordos los hombres? Que les dejan tierra a las mujeres. ¡Vinches viejas! Se ponen pestañas arriba las pestañas. Se ponen uñas arriba las uñas. Que se ponen pelo arriba el pelo, güey. ¿Qué chingón ustedes que puedan hacer eso? Uno como hombre, si se pudiera poner más nepe, se pusiera más nepe. Pero como no se puede, por eso les da coraje a los hombres. Bueno, yo no cupo, la neta. ¿Qué, miguita? ¿Por qué te lo haces así? Yo estoy contento con mis ocho, la neta. ¿Ya se me nota? Yo no presumo, miguita. Yo no presumo. En serio. Ocho, así da. Curiosita, tranquilita. Así no lastima. Algo curiosito. En vez de que hagas... Haces... ¿Sabes? ¿Qué prefieres? ¿Gritar de dolor o gritar de placer? Que hubiera. Estoy 18. Mándame wals. Mándame wals. Pueden producir. Porque si uno como hombre... Mira, si yo que soy payaso, digo, a la madre, me pusiera pestañas. Pichos ojos hermosos que se me van a ver. Imagínate. Si uno se pudiera poner pelo, se pusiera pelo. ¿Me entiendes? Pero no podríamos ser. Dichosos ustedes que tienen esa posibilidad, de veras. ¿Qué? A ver señora, déjame camino porque no les... Nomás escucho que están haciendo acá. Están liberos aquí. ¿Qué pasa? También se ponen pelo los otros. Los hombres nos ponemos pelo pero en la boca. Eh, no, también. Ah, no, la señora... ¿Qué dijo la señora? Señora, hoy la carga el payaso. ¡Ay! Mira, chiquita. Véalos por el lado, bueno, conmigo. Si no se viene, se ríe. Va a las miserias, pero se va a reír. Ahorita la pasa y no se presta tanto. Yo quiero, yo quiero que usted se lleve un premio a los que están allá. Sí, yo sé que sin ti mi mundo al caro. Mi mundo al caro. Pero no pienso seguir con este dolor que me da. ¡Suscríbete al canal!